Encuentra la nueva edición de NOS Magazine en Portada Ñuble, Corporación Educacional Aldea Rural, democratizando el arte y la cultura en zonas rurales. En reportajes, AFS, programas interculturales, en Taller de Padres, estimula la inteligencia de tus hijos. Entrevistas, deportes, novedades, agrocultura y sociedad. Conoce la nueva NOS Magazine con mayor cobertura en Chillán, Talca, Curicó, Linares, Constitución, San Javier y ahora también en Los Ángeles y disfruta su nuevo formato más cómodo y compacto. ¡Suscríbete al canal!